Y el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Hay polémica en torno del tratamiento que se está realizando sobre esta temática en las escuelas primarias y de nivel medio. Estamos en contacto telefónico con Leonardo Olivero, el estitular de SADOP, a quien le vamos a preguntar al respecto. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día. Buenos días, Paula. Bueno, la verdad que es una polémica que se ha sentado en los establecimientos. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes al respecto? Bueno, en principio dejar claro que ningún tipo de tratamiento de tema de nivel social que sea abordado en la escuela tiene un matiz ilegal en tanto en cuanto no se lo dé así el docente, dejar claro eso. Segundo, que hay que tener mucho cuidado con mezclar algunas cuestiones que tienen más que ver con un tratamiento de parte de los medios de comunicación social, desde la política o desde los enfrentamientos políticos o desde los diferentes sectores políticos, e involucrar a los docentes, en este caso, que en realidad lo único que hacen es reflejar la realidad diaria. Es más, y dejando claro algunas cuestiones, la misma ley de educación nacional, las mismas políticas pedagógicas bajadas por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, hablan de tratar los temas de interés del día del alumno en las aulas. Y para ello necesitamos que el docente esté preparado para estas cuestiones. Puede suceder que en alguna aula sea de interés este tema de Santiago Maldonado, por lo cual el docente se ve obligado a tratarlo desde la moral y desde la ética profesional. Lo cual no quiere decir que avance más allá de los lineamientos o de sus propios, o de inducir propios perfiles políticos o propios perfiles raciales, ¿no? Así como el tema de Santiago Maldonado, hay muchísimos temas que se manejan en las aulas y en el cual el docente lo único que hace es incentivar el sentido crítico del alumno para que pueda tomar una posición crítica acerca de los temas de la realidad. Ha circulado, Leonardo, este tema en torno de la posibilidad de que hubiese censura hacia los docentes a la hora de tratar el tema. ¿Ustedes han tenido alguna repercusión al respecto? ¿Quejas? ¿Se ha acercado algún docente o alumno o quizás algún padre como para hacer algún tipo de reclamo al respecto? Particularmente en la ciudad de Río Cuarto no, y desconozco si ha sido en algún sector de la provincia de Córdoba. Sí, a nivel nacional, algunas escuelas privadas y algunos directivos y representantes legales de escuelas privadas han bajado alguna línea pedagógica al respecto. ¿Qué rosa la censura dependiendo el lado con el que lo miremos? De todas maneras, creo que esto tiene más que ver con un fenómeno comunicativo social, con una intencionalidad política, más que con la situación pedagógica que se pueda manejar en las aulas. A tu criterio, ¿cuál es la responsabilidad que nos compete a los diferentes actores sociales que estamos involucrados y en relación directa o indirecta con los establecimientos educativos? Yo creo que la educación tiene que conservar la autonomía, los diferentes actores sociales, se llaman ese papá, medios de comunicación, centros sociales, responsables docentes, sindicatos, todos tenemos que bregar porque el alumno de nivel de cualquiera de los niveles logra un pensamiento crítico asociado a sus propios o a sus propias características. Y en eso no podemos mezquinar ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de conocimiento, sea del área que sea, sea del sector que sea. El alumno tiene que aprender que en su realidad va a convivir con muchísimos temas, algunos que son de su agrado y otros que no son de su agrado. Entonces el docente es quien tiene la libertad, el profesionalismo, para poder inducir las diferentes formas de pensamiento crítico para que vaya conformando su propia noción de esa realidad. Leonardo, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Muy aclarador tu aporte. Por favor, muchísimas gracias a usted por interesarse en eso y en esta situación, que es un tema que no se da solamente con este tema de Santiago Maldonado en las aulas, sino que también hay un montón de temas que por ahí son considerados tabúes a nivel social y que los docentes se sienten un poquito presionados cuando se los trata. Debemos tratar de que todos tengamos la libertad de que nuestros niños aprendan en libertad, para la libertad y sin condicionamientos. A eso es a lo que nosotros atendemos y a lo que los docentes atienden también. La libertad de expresión. Muchísimas gracias. La libertad de expresión y pensamiento. Muchísimas gracias, Leonardo. Que tengas buen día. Gracias y buen día para vos, Pablo. Buen día.